La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Verdad de la Milanesa. Ahora lo estamos haciendo en video con Leonardo y me parece que es mejor así mirar la cámara y que ustedes vean además un poco los sentimientos que uno pone en todo esto. Vamos a Salto. En Salto, el senador Germán Coutinho, ex intendente de Salto, aparece el hijo en un cargo de jerarquía del Mides en Salto, acomodado sin duda por Germán. No podemos pensar de otra manera. El chico tendrá sus condiciones, todo lo que quiera, pero está ahí porque se llama Coutinho. Y los demás que trabajaron con Germán, ¿qué pasa? Esperan, esperan. Lo que acá pasa es que esto es un acomodo, los de siempre, lo que siempre ha pasado. Que acomodan al hijo, al otro, y todo es hereditario. Por eso tenemos un presidente que se llamaba la calle Pou y tuvimos un presidente que se llamaba la calle Herrera. Porque en la política todo es hereditario. Se olvidan de los méritos, de las condiciones, del carisma, de la plata que ponen muchos dirigentes, del trabajo que ponen. Pero no, siempre acomodan al familiar, al hijo, al hermano, al otro. En Flores es lo mismo. Castaigne de Bach, hijo, ya es director de la intendencia de Flores. Entonces, para un poco. El ministro del Mides es el yerno de Castaigne de Bach. Y Castaigne de Bach era el subsecretario del Mides. Tuvo que salir porque entró el yerno del ministro y él no podía ser viceministro. Pero no se preocupen, ya es diputado. Guardan los cargos, son candidatos a todos. Los acomodan acá, después los pasan allá y después allá. Mientras tanto, una gran cantidad de uruguayos se caga de hambre. Sí, se caga de hambre. Hay, en estos momentos, más de 250.000 uruguayos buscando trabajo. Claro, no son hermano, ni hijo, ni primo, ni hijo de Coutinho, ni hijo de Castaigne de Bach, ni yerno de Castaigne de Bach. Pará un poco, pará un poco. Están pasando mal los uruguayos. En La Valleja, Carola Viaga. A ver, yo lo conozco, tengo una buena relación con ella. La acaban de acomodar, también en el Mides. El Mides es una cueva de acomodos, en todos lados. En todos lados. De director de ahí, del Mides, el Toto Rizo, en La Valleja. El Toto Rizo es un acomodado serial. Desde lo conocí en el año 1994, ya no trabajaba. Había entrado a OSE a trabajar porque lo había metido el Partido Colorado, Amén Baguetti, que era Amén Pisani, el médico que era diputado de Sanguinetti. Lo acomodaron en OSE, entró como peón para ir a hacer pozos. Nunca hizo un pozo en su puta vida. Siempre después, a los tres días ya era administrativo. Y después no trabajó más. Debe ser 20 años que está a comisión. Comisión trabaja todas las elecciones, todas, para buscar el pase a comisión de él, olvidándose a todos los que trabajaron por él. Y se hace el solidario, se hace que llegue a la gente, regalo canastas. Le voy a hablar de las ollas populares. Me tienen podrido las ollas populares. ¿Saben por qué? Porque son comités políticos las ollas populares. O me van a mentir a mí que lo hacen porque son solidarios, porque sienten el dolor. Algunos lo harán. Yo no voy a meter a todos dentro de la misma bolsa. Pero andan armando ollas populares los políticos, respaldados por los políticos. Y ponen al caudillito del pueblo, del barrio. Canelones da asco, da asco. Ahora hay diputados blancos que están correteando para que tener una olla popular. Y ponen a uno de testaferro y le llevan las bolsas de zanahoria, las bolsas de papa. Las lleva el propio diputado. ¿Por qué lo hacen? ¿Ustedes se creen que lo hacen de verdad? ¿Porque sienten en el alma que haya gente que no tiene para comer? No, hacen política barata, inmunda, de la peor. Como la han hecho absolutamente ciente. Nos vamos a pequeña pausa. Seguimos con la segunda parte de la verdad de la milanesa del día de hoy. Dale. Gate Uruguay. Despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos. Te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail punto com. Whatsapp 099 48 73 24. Gate Uruguay. Despachantes de aduana. El alimento completo, natural y balanceado para su máxima digestibilidad se llama Mimos. Lo rico viene con Mimos. Es de óptima asimilación, saludable, excelente equilibrio y densidad de nutrientes. Un alimento concentrado y completo para usar como alimento único y listo para servir. Elaborado con ingredientes naturales de calidad, seleccionada, asegura un prolongado y excelente estado de salud. A tu mascota, dale Mimos. Pedilo por nuestro Whatsapp 096 770 011. Porque lo rico, lo rico viene con Mimos. Cuando se siente contento, él pone la cinturita y las muchachas lo miran. Ahora, en Paso Molino, Tiago Electricidad con los mejores precios y calidad en sus productos. Todo en insumos eléctricos, productos de bazar, artículos de ferdería, insumos para celulares y mucho más. Tiago Electricidad, técnico autorizado por UTE. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Presupuestos sin cargo al 097 105 307 o al 2304 1929. Estamos en Boloniesi 93, entre Santa Lucía y San Quintín. ¡Los esperamos! Y así está el mundo, como decía Traverso. Así está el mundo, todos acomodados. 540 mil, 540 cargos de particular confianza en este gobierno que venía a tener autoridad. Que venía a cuidar el peso chico, como decía Luisito. El peso grande y el peso chico y los uruguayos iban a ser los mejores años de tu vida. No me jodas más con la pandemia, porque la pandemia no tiene nada que ver con la economía del gobierno. Porque la plata vino de afuera, no la está poniendo toda el gobierno. Algo opuesto. Tenía que haber puesto mucho más para ayudar especialmente a la gente que gana tres mangos. Porque se ayuda acá solamente al que quedas en empleo. Hay una joda, pero una joda, una estafa tan grande, tan grande, ¿eh? ¿Con qué? Con lo que está pagando el Ministerio de Trabajo, ¿no? Los seguros de desempleo. Hablen de eso. A ver, colegas periodistas, hablen de eso. Hagan una investigación seria. Se van a dar cuenta de lo que está pasando. Hay empresas que mandan al seguro de desempleo porque les sirve para ahorrar, para no pagar el sueldo. Y siguen laburando. Han hecho un abuso de esto. Hay ya, en este momento, hay una organización mafiosa de los seguros del desempleo. Es lo que está pasando en este país. Nadie dice nada. Todo el mundo se calla la boca. Y la pandemia. Siempre con la excusa de la pandemia, mandan a seguro de desempleo, seguro de desempleo. No me jodas más. No nos roben más la plata. Ayuden al que no tiene, de verdad. Y ayuden al que cobra un salario de mierda. Ayúdenlo de verdad. Porque, miren, es tan desgraciado aquel que cobra 15 mil, 16 mil pesos, trabaja todo el mes, 44 horas por semana, que aquel que no tiene empleo. Son igual de desgraciados. Yo le pediría a las autoridades, estos senadores que tienen campo, como Da Silva este, que tiene campo. Yo soy empresario rural. Dejate de joder. Dejate de joder. Dejate de joder de verdad. No me jodas. Te venís a quejar. Rebájense los salarios. Ustedes. Ustedes políticos. Ustedes acomodados. Acomodados. Ustedes que están en todos los cargos posibles y si no te inventan uno. Le acaban de inventar uno a Carol Laviaga, en La Valleja. Claro, era senadora. Se tiró a intendenta, no salió. Se tiró a diputada, no salió. No salió nada. Hay que acomodarla. Esa amiga de Luisito. Luisito le tiene que inventar un cargo. Le inventaron un cargo. ¿Cuánto gana? No sé cuánto gana. Pero, menos de 50, 60 palos. No creo que gane menos de eso. ¿Y por qué tenemos que darle 50 palos? Porque si durante un año cobró el subsidio, cobró el subsidio de senadora, cobraba 185 mil pesos por mes, sin trabajar, para que se reinserte la sociedad. O sea, terminó el subsidio y se reinsertó la sociedad. ¿Saben cómo? Con otro cargo público. Dejate de joder. Dejate de joder. Este es el país de la joda. Es el país de la joda. Nos vamos. Nos reencontramos mañana. Que pasen ustedes muy bien. Hasta mañana. La verdad de la milanesa. Porque todo se tiene que saber. Porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa. Periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica. El protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.